¡Ah! Esto ya es otra cosa. No creerás que son pareja, ¿verdad? No son pareja. Bueno pues, muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Continuamos aquí en otro vídeo de Uncharted 2. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. A ver, ¿qué nos pone aquí? Daga. Eso de la derecha no sé qué es. Lo de abajo a la izquierda aparece una cebolla y lo de la derecha un tridente, ¿no? Miradlo. Este es sin duda el templo correcto. Bueno, desaparece la piedra, Chintamán. Por aquí debería haber alguna entrada secreta. Espera, este tipo me suena. Vale. ¿Qué nos dice primero la daga, no? No, espera, me estoy equivocando. Tiene algo que ver con los brazos. Vale, tendríamos que mirar de subir. Vale, por aquí podemos subir. Espera, voy a ver esta cosa más de cerca. Claro. Esperaré aquí abajo. Vale, de acuerdo. Buena. Gracias. No, espérate. No, espérate. Ah, vale, esto nos dice la exposición. Vale, esto... Vale, tenemos que ponerlo igual que estaba. Vale, la mano recta. Esto tiene que estar girando. Vale. 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 Venga, admítelo. Estás impresionada. Mira, te tiraré un plátano. No, no. A ver. Y aquí me quedo ahora, que igual es. Vale, yo creo que tenemos el lado izquierdo bien hecho ya. Vamos a verlo con perspectiva. Claro, para que me veas en camiseta mojada. Vamos a verlo con perspectiva. Vale, a ver, otra vez. Tridente. Vale, yo creo que eso está bien. Vale. ¿Cómo puedo subir yo aquí arriba? Vale, yo creo que por aquí. Ah, solo mirarte ya me cansa. Vale, yo creo que es así. Buen trabajo. Vale, la hemos clavado. Bueno. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Pues bajar. Un momento. ¿Qué pasa? Chloe, esto no es una simple daga. Es una llave. Bueno, veamos qué es lo que abre. Da bastante miedo, pero... Día. ¡Listo! No pasa nada. El agua está bajando. ¿Qué? He encontrado la puerta que se abrió. Lo conseguimos. Bien. Técnicamente lo logré. Allí estaré. Vale. Venga, pues para adentro. ¿Qué crees? ¿Te apuntas? Las damas primero. Si tú lo dices. Vale. Pues, menos mal que no tengo claustrofobia. ¿Sabes? En realidad esto es muy romántico. Muy bien. ¿Y los bombones y las flores? Nunca te gustaron los bombones ni las flores. Ay, cómo me conoces. No acabaremos encerrados en un pequeño espacio oscuro 30 metros bajo tierra, ¿verdad? Probablemente. Hay una pequeña caída. Muy bien, ahí voy. Hay una pequeña caída. Sí, quizá calculé mal. ¿Qué te parece esto? Parece una especie de árbol. ¿Y qué tiene que ver con la Piedra Chintamai? Eso es. Hmm. Parece el árbol de la vida. Y tiene como unos frutos. Claro, igual eso si te lo comes, pues vete tos a ver. Al igual te cura. Se está abriendo aquí abajo. Te hace inmortal. Vale. Ah, vale. Por aquí arriba. Eso no lo había visto. ¿Por dónde se sube aquí? ¿Por aquí? Dios mío. Ah, será una broma. Vamos. Podría ser peor, ¿no? Vale, ahora es peor. Vale, ¿qué tengo que hacer? Es muy romántico. Tinchos. Odio los pinchos. Vale. ¿Y ahora qué? Piensa. Tenemos que salir de ti. Jeje, lo logramos. Larguémonos de aquí. Perdón, aún estoy viendo mi vida pasar ante mí. Una MP 40. ¿Cuántas balas tiene? 57. Mira, vas a ver a coger, eh. Un MP 40. Esto me recuerda al 1, ¿eh? Al lucharte tú, ¿no? La parte esa del búnker. Bien, vamos, sígueme. Oh, tengo hambre. Maldito sea. Vale, debe de ser aquí. Eh, eso me resulta familiar. Sí, es como la daga purba. Ajá. Debe de activarse con estas luces. Maldito lo nueve, la senda de la luz. Esos espejos parecen importantes. Solo tenemos que hacer rebotar la luz por la sala. Ah, amigo. Vale. Vamos a ver. Ah, este solo puedo arriba y abajo. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. Qué guapo, ¿eh? El templo este así Con las figuras grandes y eso Vale, esto es la boca que al igual se abre Vale Creo que ha funcionado, parece que la primera hoja está en su sitio Una menos, quedan dos ¿Tú qué crees? ¿Tendremos que subir por esa cosa? Me parece que tendré que subir por esa cosa Vale Para arriba Vamos a subir aquí A ver si hay una vista mejor Ten cuidado, ahí arriba Vale 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 Eh, pase lo que pase No te caigas Aquí nada, ¿no? Supongo que tengo que avanzar por aquí Desde abajo parecía buena idea Vale, saltaremos a lo que supongo Vale Vale Eh... ¿Dónde era? Ah, era aquí Espérate, he visto algo brillar aquí al fondo Vale Vale, yo aquí Vale, mira Listo Sí, una menos Parece que la hoja ha abierto un nuevo camino A tu izquierda Vale Vale, ahora cuál era de los dos Yo creo que era este, ¿no? Pues igual era este Por eso te lo hacen expresamente, para que no te puedas equivocar Ah, bueno, la verdad es que al igual no importa Porque el camino te lo marca Vale 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 Vale, si no bajamos y volvemos a subir Si no es por aquí Que yo diría que No lo tengo tan claro, ¿eh? Ahora mismo Sí, es este Es este Porque la cara de este no me suena Cuidado Bien, ahora ¿Para qué? Ahí no llego. ¿Que se supone que tengo que hacer ahora? ¿Para bajar de aquí? Ahí no llego ni de coña. Y ahí tampoco. Y aquí doy la vuelta y nada. ¿No? Bueno, pues me la jugaré y saltaré. No, saltaré aquí. Vale. Necesito la luz por eso. ¿Que tengo que bajar? Chloe. Oye, no tienes que hacer nada ahí. Vale, aquí nada. Solo tenemos que ajustar ese otro reflector. Bien, ya está. Vale. Listo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a bajar! ¿Entonces el secreto de Sambala está dentro de este tipo? Supongo... ¡El pestazo ha cerrado que tiene que hacer esto! Esto es increíble. Chloe, ya sé dónde está. Sí, está aquí. ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ahí está. Lo que significa... Date la vuelta. Lo que significa... Que la entrada a Sambala debe estar justo... ...aquí. Lo hemos logrado. Lo logramos. Dios. Lo logramos. Esto corta el rollo. Vale, pensaba que te lo dejaba. Solo hay una forma de salir de aquí. Vamos. A tiros. A tiros. Solo una salida. Vale. Solo una salida. Mierda. Deben de haber ido por donde Jeff y Elena. Tenemos que regresar a la entrada. Te está escondiendo. ¡Va por él! Te está escondiendo. ¡Va por él! ¡Va por él! Estoy escuchando tiros, pero no son de aquí cerca. Vale. Franco, tiraron los de dragón. Aquí. Un afal. Vale. Me llevaré el afal. Sí, 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 sí. Vale. Vale. ¡Está aquí! ¡Allí están! ¡Disparo! ¡Cuidado! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Salgamos de aquí! ¡Démonos prisa! ¡Estás armado! ¡Allí! ¡Eh! ¡No lo perderá este vista! ¡Sal y pelea! ¡Granada! ¡Hostias! ¡Tendría que haber avanzado más rápido! ¡Agáchate! ¡Oh, Dios mío! ¡Pff! Vale. Estas se las han comido bien, ¿eh? ¡Por allí! ¡No los perdáis de vista! ¡Vale! ¡No los perdáis de vista! La escopeta aquí va de lujo, ¿eh? ¡Entrando! ¡Estás acabado! ¡Lo tengo! ¡Vale! ¿Qué más? Vale, esta parece la salida ya... ¡Vámonos! ¡Ah, la escopeta de mano va en vez de la UCI! ¡No, no! ¡Me llevo la UCI! ¡Al menos de momento! ¡Nave! ¡Apártate de él! Creo que no hay muertos en la costa. ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¿Dónde están? Sabía que pasaría. Vale. Por cierto, y Elena. ¡Ah, no! ¡Apártate de él! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Por aquí se salía, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más nos vale movernos. Le han dado. Estoy bien. Déjame ver. Muy bien, te recuperarás ¿Vale? ¿Puedes levantarte? Creo que sí Muy bien, te ayudaré No No, 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 déjalo Está rota Allá vamos, arriba Nate Está bien ¿A que sí, jefe? Tú abre esa puerta No lo va a lograr, tenemos que dejarlo ¿Qué? ¡No! ¡Abre esa puerta! ¡Lo verás que nos matan a todos! Vale, cabrera, vamos ¡Vamos! ¡Vamos, Nate! ¡Te cubro! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Helena! ¡La tranca a la puerta! La tengo La verdad es que Chloe sí que tiene esas cosas, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué parte de razón tiene? Tampoco te la puedes jugar, ¿no? ¡Vamos! Pero... Yo estoy más con Elena ¡Qué parte de esta, cabrón! Creo que está despejado ¡Cuidado! ¡Se entendo! ¡Con los celos! ¡Saltad en medio! ¡Vamos! ¡No te dais el paso! ¡Vamos, Nate! ¡Vamos, Jeff! ¡Puedes hacerlo! ¡Te vas a poner bien! ¡Te vas a poner bien! ¡No te rindas! ¡Maldicta sea! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ah, por aquí dentro! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Abre la puerta! ¡Atención! ¡Helena! ¡Estoy bien! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Maldición! ¡No te rindas ahora! ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Tendría que haber avanzado! ¡Mierda! ¡Pero sal de ahí! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh Dios! ¿Ero también me dispara por detrás? ¡Juego! ¡Bah! ¡Bien justo! ¡Vamos! ¡Escaleros arriba! ¡Vamos! ¡Buff! ¿Quién pensaría que te conozco desde ayer como quien? ¡Mierda! Está bien, podemos hacerlo. Él no... No, no puede. No hay elección. No puedo. ¡Vamos, Jeff! Vale. Lo has intentado. Pero se acabó. Jeff no puede continuar. No podemos dejarlo morir aquí. Ya está medio muerto y nosotros también lo estaremos si no nos largamos. ¡Pues vete! Sí. Nadie va a detenerte. Chloe. Intentaba salvaros el pellejo, idiotas. ¡Por aquí arriba! ¿Chloe? ¡Por aquí arriba! ¿Qué pasa aquí? ¡Por ahí arriba! Lo siento. Tirad las armas. Hacedlo. Lleváosla de aquí. Está herida. Llévala al tren. Increíble. No lo puedes evitar, ¿verdad? Supongo que estamos en paz. No del todo. ¡Hostia! El pez gordo. Así que este hombrecillo es Drake. Así que cargó con él desde el templo. Lástima. ¡No! Ahora, díganme qué encontraron en el templo. La respuesta que andas buscando. ¿Vale? Sé dónde está la piedra, pero no vas a encontrarla sin mi ayuda. Así que... Déjala marchar y te llevaré hasta ella. Mi sombra. Es usted la reportera que me ha estado acosando. Rizzi para que no sea un farro. Regístrelo. ¡Venga! Esto es genial, tronco. Aquí. Parece que ya no tiene nada con lo que regatear, señor Drake. Regresen a la base de operaciones. Prepárense para salir. Tú ven conmigo. Usted. Ocúpese de ellos. Sin problema. ¿Cómo puedes trabajar para ese monstruo? Es mejor que trabajar contra él. Así que eso es todo. Vas a acribillarnos a sangre fría. Eso parece, ¿no? ¡Arriba! ¡He dicho que te levanten! ¡Corre! ¡Dévenido!